qué tal miente le habla angelito guzmán en este vídeo haremos un reto ve su reto que puse la otra semana en mi muro de facebook que es este estos fueron comentarios que aparecieron en mi vídeo natalie jiménez comentó a su imitador de fotos o perspectiva realidad y y y Limpak bimbi da lo que tengo party Limpak bimbi da lo que tengo party Limpak bimbi da lo que tengo party Limpak bimbi da lo que tengo Yo a Jesús López comentó junto a Agustín Moronta comentaron Hazle una broma telefónica a tu mamá diciéndole que tu no es de embarazada Ahí me está llamando mi madre comencemos Hola mami Dime Yo tengo que decirte algo Pues dime No sé como decirte lo es Ajá pero dígamelo Pues que tu sabes la beba Que está embarazada Que la beba esté embarazada y yo no sé qué hacer ¿Qué? Sí que ya te dijo Yo voy a bajar mañana para que hablemos personalmente Pero que hablemos y pues que ya me diga pues Le damos pues llamada ¿Que me llamara a mí? Que yo te diga a ti Que hablara contigo Porque yo no sé qué hacer Como que tú no sabes lo que hacer Somos responsables y vídete de eso Yo lo apoyo a usted a Dios Yo lo que no hace es que se lo saquen ¿Tú lo mantienes? Claro Ah Sí Yo mis hijos no lo han hecho en la calle Además de eso Una criatura tampoco ha acepto que nadie se lo saque Pero que ella no la quiere ¿Cómo? ¿Ella? No No Yo no sé todo eso ¿No? En ningún momento ¿Ya no tú estás? Aquí en la casa Yo voy a bajar mañana para que uno pueda llamar Pero ¿Qué te está diciendo? ¿Qué vamos a hacer entonces? No sé dime tú Pero la que sabe Ya sé que ella no la saca ¿No? Oh Mami Pero Esa era una broma que está haciendo para el canal de mí de YouTube ¿Tú estás oyendo? Aqueroso Por un reto que me pusieron en Facebook Me lloré la culpa a los muchachos ¿Cómo? No, tía, pude Yo tía agarro para que no me he hecho Dije la cebo Yo con... 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 Dos amigos ahí en Red Tú sabes que hacerla Esa es mentira suya Porque usted tenía un afán de hablar conmigo Eso no lo creo yo De verdad Y es por qué tía Yo con... mí que más общado Tía que broadly Para esta pongo un huevo, se levanta por ahí, se abre por ahí, se abre por aquí, se vacía, por ahí, y se riega por ahí. Todo por ahí, por eso yo soy my cocinero, y aquí te sacaron, hay mi gente, el huevo, ahí va su salud, yo pensaba que esto era fácil, pero esto no es fácil, no? Dos horas después. Varias bromas malas después. Hasta aquí el video de hoy, dale like, dale click a la campanita, y no olvides compartir. Comenta debajo cuál fue tu parte favorita, y comenta si quieres que haga otro video de reto. Make a good day.